Esta conferencia comenzará a grabarse. Que ya incluso hasta las academias de la lengua recuerdan que ese dadismo existe y que es una discriminación como otra cualquiera. Es otro ismo y es una discriminación por la edad. Otro día podríamos hablar de eso. Hoy vamos a dedicar unos minutos a hablar de una revolución muy especial. Ahora que también en todo el mundo, desde Estados Unidos, pasando por nuestro país, del entorno se habla de revoluciones y parece que la revolución es un término que estaba vinculado al pasado y que ahora vuelve otra vez muy fuerte. Mi revolución o la revolución que yo quiero hablarles a ustedes es la revolución de las canas. Es la revolución que compartimos muchos de los que estamos aquí y es la edad. Es que somos personas adultas y que incluso algunos sois personas adultas mayores. Es decir, que habéis superado los 60 años y eso te hace inevitablemente tener canas. Porque las canas es un síntoma del paso del tiempo. Y esta revolución de las canas es revolución, como lo fue la revolución bolchevique o como lo fue la revolución francesa. O como lo fue la revolución industrial. Porque estarán conmigo en que es una revolución increíble, es una auténtica revolución, el que 8 millones de personas, por ejemplo, que son las que tienen en España entre 55 y 70 años, entre 60 y 75 años, pues sería una auténtica revolución que esas personas no fuesen apartadas, por ejemplo, del mercado laboral. Sería una revolución. Si eso lo llevamos a Europa serían 100 millones de europeos que podrían seguir aportando, que podrían seguir generando riqueza, que podrían seguir aportando todo su talento. Si lo llevamos al mundo serían 900 millones de personas que de algún modo se ha decidido que no sigan trabajando o no sigan activos en el mercado laboral o que por lo menos se les meta en un saco, en un cajón, que es la tercera edad. Y esto de la tercera edad es algo muy viejo. Es mucho más viejo que los términos que se utilizan para catalogar a las personas de más de 60 años. ¿Por qué es viejo la tercera edad? Porque la tercera edad estaba basado en 3.000 años de generaciones. En los que, ¿qué pasaba durante los últimos 3.000 años? Bueno, pues lo que pasaba, fundamentalmente, vamos a ver si podemos... ¿Qué es lo que pasaba durante 3.000 años? Pues yo creo que lo veis. Pues pasaba que la vida, en el Paleolítico, en el Neolítico, en la Edad de Bronce, en la Grecia Clásica, en la Antigua Roma, en la América Precolombina, en el siglo XV, en el XVI, en el XVII, en el XVIII, en el XIX... La vida media duraba 40 años. 40 años. De media, la esperanza de vida de media era 40 años. Eso no quiere decir que no hubiera personas de 70 años, sí. Pero, de media, la gente, si sumamos la edad de los fallecidos y el número de fallecidos, pues, y lo dividimos, pues nos daba que la edad media, pues era 40 años. Es lo que se esperaba que viviese. Había muy pocas personas mayores, muy pocas, y la mayoría, pues, moría antes de los 40. Y eso ha pasado durante 3.000 generaciones. Entonces, eso ha hecho que, de un modo natural, hayamos interiorizado que hay tres etapas vitales. Una en la que eres joven o niño, una en la que eres adulto, y una, muy breve, en la que eres mayor. Breve y poco relevante en número de personas. Eso era hasta el siglo XIX, pero fíjense lo que pasó a inicios del siglo XIX. En el siglo XIX, si lo ven, espero que todos estén viendo el gráfico, se pueda ampliar el gráfico para verlo bien. Los que tenemos vista cansada, nos podemos incluso ahora acercarnos a la pantalla y verlo mejor. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues, lo que sucede es que los avances de la medicina llegan, la higiene, las vacunas, la salubridad, y eso hace que se dispare la esperanza de vida. Y entonces nos situamos en el inicio del siglo XX en 60 años. Estoy hablando de la edad media a lo largo del tiempo en el mundo, ¿no? En el mundo. Y entonces, pues se da este milagro, que es lo que da sentido a esta pequeña intervención mía, que es esta revolución. Y es que en apenas unos años le hemos ganado a la vida 20 años. En apenas muy poco tiempo le hemos ganado 20 años a la vida. Piensen ustedes que en España, en Vitoria, en Álava, en el País Vasco, la esperanza de vida pues era en los años 50, 60 y tantos años. Y hoy, de media, hombres y mujeres es 83. Hombres 81, mujeres 85, 86. Vamos a dejarlo 83, 84. Es decir, que si hacemos la diferencia le hemos ganado 20 años a la vida. Lo que necesitaron nuestros antepasados 3.000 años, nosotros lo hemos conseguido en apenas 50 años. Claro, yo soy economista y entonces alguien quizás de la llanada a la besa, como algunos amigos que he conocido, podrían utilizar este símil y decir, la cabra tira al monte. Entonces los economistas tiramos al monte. Y entonces el economista tiene una tendencia a hacer cálculos inevitable. Si llevamos esos 20 años de extra de vida a una vida normal, nos supone que le hemos ganado un 30% de vida. Un 30% de vida le hemos ganado. Vivimos un 30% más que nuestros antepasados. Un 30% más. Si solo llevamos a meses, le estamos ganando cada año 3-4 meses a la vida. Si solo llevamos a días, a horas, señores, esto es escalofriante, le estamos ganando cada día 3-4-5 horas a la vida. Es decir, eso ha pasado sin darnos cuenta. Por tanto, las instituciones, y este es el argumento principal de la revolución de las canas, las instituciones, las normas, las leyes, las pensiones, las empresas, las universidades, las familias, no han sido capaces de adaptarse a este cambio tan rápido que ha pasado en 50-60 años. Y todavía seguimos anclados en una forma de pensar muy antigua, que es pensar que pocos llegan a mayores, que la mayoría están en la parte adulta y que viene un reemplazo generacional potentísimo por abajo. ¿Cuándo eso ya no es verdad? Eso ya no es verdad. Eso ya no es verdad. Si siguiésemos avanzando en los datos, pues veríamos que, además, en los últimos años, como ven, ha sido rapidísimo. Rapidísimo. Y este era mi argumento. Rapidísimo. En apenas unos años esto se ha acelerado. Pero esto tiene unas consecuencias y es que todas las niñas, por ejemplo, que nazcan a partir de ahora o han nacido hace 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, todas, se espera que de media, pues la mitad, vivan más de 100 años. Es decir, que de un modo natural una niña que nace en Vitoria, si alguno tiene nietos, si alguno tiene hijos de 10 años, es lo normal que vivan hasta los 100 años. En Estados Unidos 104, en Reino Unido 103, en Japón un poco más, 107, en España también 100 años. Es decir, que la vida va a ser 100 años. Pero seguimos acostumbrados y hemos diseñado una vida para, no 100 años, sino para pensar que de media viviremos, no digo 40 años como nuestros tatarabuelos, pero sí 60, 65 años. Y la realidad es que vamos a vivir muchos años más. Pero todo eso se oculta, o por lo menos no se ha interiorizado y no nos hemos preparado para este fenómeno. Por eso, aunque nos ponen las pirámides de edad, pues seguimos sin creérnoslas. Y entonces, pues la pirámide de edad no puede estrecharse más porque se caería. Ya no habría equilibrio, pero se sigue estrechando por abajo. No hay niños, no hay reemplazo generacional, pero es que no es que no haya reemplazo generacional. Es que no hay suficientes personas en edad adulta. Y en cambio, pues cada vez hay un mayor número de personas mayores de 65 años. Estamos en cerca de un 20%. En apenas unos años, en apenas esta década, llegaremos a un 30% de personas mayores de 65 años de la población. Tres de cada siete. Bien, entonces, pero sigo con el argumento principal. No lo hemos interiorizado y seguimos pensando, por ejemplo, como en el asunto de las pensiones, que vamos a vivir lo mismo que cuando Bismarck diseñó las pensiones hace 100 años. Que de media, pues se vivía a partir de los 65 un puñado de años. 5, 6 años y muy pocas personas. Y hoy, la esperanza de vida media a partir de los 65 está por encima de 20 o 25, incluso. Que si sobrevives hasta los 65, nos dice la demografía, que fácilmente te quedan 20 o 25 años de vida. Y para eso, no hemos tomado ni decisiones, ni nuestras instituciones, ni nuestra cultura, y cuando digo cultura, me refiero a los usos y costumbres, no están adaptados a esa larga vida que nos queda por delante. Si queréis, si quieren, vemos algunos datos. Entonces, de este fenómeno tan revolucionario, pero del que se habla tan poco. Porque, claro, porque esta es una revolución increíble, pero se habla poco. Y si se habla, se habla en negativo. Eso lo sabe bien muchos de los que estáis aquí. Y se habla en negativo. Se habla de tormenta demográfica, catástrofe demográfico, tsunami demográfico. Como si cumplir años fuese una maldición. Cuando lo que queremos es cumplir años y cumplirlos con salud, como lo estamos cumpliendo en la mayoría de los casos. La buena noticia, aunque no se conozca, es que esto no entiende de nacionalidades. Y que este es un proceso que está haciendo el mundo más igualitario, más justo. Si bien, vemos la esperanza de vida de Estados Unidos y de Argelia, son similares. Son idénticas. Son idénticas. Es decir, la sociedad argelina disfruta de unos estándares de calidad similares a Estados Unidos. Es decir, que nacer en Argelia supone vivir hasta los 76, nacer en Estados Unidos hasta los 78. Y bajando. Porque ya saben que el proceso curioso de lo que está pasando ahora, y si no lo saben, pues yo lo comparto con ustedes encantado. Es que en los países como Argelia, como Brasil, o países emergentes, pues la esperanza de vida no deja de subir. Pero en los países desarrollados, en determinados países desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, la esperanza está empezando a mantenerse o a bajar. Por malos hábitos alimenticios, por déficit del sistema de seguridad, por adicciones, que no se compensan por mucho que haya un desarrollo. Pero bueno, buenas noticias, igual al mundo, para bien. Para bien. Y la buena noticia es que tenemos la suerte de residir en un país que es el país que, con Japón, pues será el país que tenga más esperanza de vida en el mundo. Es decir, el país en el que todo el mundo querrá vivir, porque será el país en el que, desde que naces, pues tú tienes más años por delante. Hay incluso, pues, informes que nos dicen que, además, es el país con mayor calidad de mundo, de vida. Precisamente por nuestra dieta, por nuestra sanidad. Además, hay otros índices que nos dicen que somos el quinto país del mundo en tener el mejor lugar para jubilarse. El mejor lugar para jubilarse. El quinto país del mundo. Es decir, muchas circunstancias que nos hacen pensar que España seguirá siendo un país donde la esperanza de vida seguirá creciendo, buen sistema sanitario, buena dieta, cada vez mejores costumbres y, además, buen sistema de pensiones. Puesto en entredicho siempre, pero buen sistema de pensiones y buenas instituciones de bienestar social. Si damos algún dato más, pues podremos seguir confirmando esa tendencia. Vivimos más años, se vive con más salud, pero a la vez, pero a la vez, nos encontramos que esto está generando, pero a la vez, esto está generando algunas tensiones. Esas tensiones tienen que ver con el mercado laboral, tienen que ver con el sistema de pensiones y lo hemos visto antes. Es muy sencillo. Si quieren, volvemos. Si tenemos esta pirámide de población y los de abajo no pagan cotizaciones, no pagan impuestos y los de arriba las pagaron en su día, pero ya no las pagan, las reciben. Si los del medio cada vez son menos, pues nos encontraremos que habrá muy pocos cotizantes por cada pensionista. Es decir, en 2050 cada trabajador tendrá que sostener a un pensionista. Siendo como es el sistema de reparto, no de capitalización, eso lo hace muy complejo, por no decir insostenible. En la actual situación. No quiere decir que vaya a quebrar el sistema de pensiones. No va a quebrar el sistema de pensiones. Esa es la buena noticia. Simplemente, las tensiones cada vez serán más bajas. Además, pues, a principio de siglo casi nadie ha llegado a los 65 años. Uno de cada 100 en España. Uno de cada 100. Pero hoy 95 de cada 100 llegan a los 65 años. Hoy ya, todo lo que hemos aportado en nuestra larga vida laboral se agota a los 12 años de percibir una pensión. Pero nos quedan 9 por delante de vida. Es decir, que a pesar de que hemos cotizado y hemos trabajado duro, pues resulta que la vida es tan larga que necesitamos la solidaridad de los que están trabajando ahora. Estos son datos que no gusta escuchar y que no se van a escuchar. Que son datos oficiales y todos esos datos, pues, nos hacen reflexionar. ¿Y en qué nos hacen reflexionar? Pues nos hacen reflexionar en que, si tenemos tantos años por delante, pues tenemos que tomar las decisiones adecuadas. Y si encima tenemos la suerte de vivir en un país y en un territorio, y si están ustedes en Álava o en el País Vasco con instituciones que además, pues, ayudan y que tienen recursos para garantizar una buena protección social, pues tenemos muchos años de vida por delante y de calidad. Entonces, tendremos que tomar decisiones para que todas esas personas, pues, puedan vivir bien y además puedan aportar. Puedan aportar. Y eso se ha traducido en un concepto en economía que se llama la economía plateada. La economía plateada. Para los que les guste el inglés, la silver economy. En mi caso, nosotros le hemos llamado eginomics, la economía y el envejecimiento. Es una palabra impronunciable. Vamos a dejarlo en economía plateada. En economía plateada. ¿Y qué es la economía plateada? Bueno, la economía plateada se basa en un concepto que, precisamente, estábamos comentando con una persona asistente, con Alfredo Fernández de la Rea, que son los bonus demográficos o los dividendos demográficos. Y conviene dedicar unos segundos a este concepto para poder entender qué es la economía plateada. La economía plateada es el color de las canas y lo que nos lleva es a pensar que una población mayor puede tener consecuencias positivas y no negativas. Que una población mayor compensa económicamente que tener lo positivo frente a lo negativo. Entonces, eso positivo hay que medirlo y eso negativo hay que afrontarlo. Lo negativo puede ser más gastos sanitarios, lo negativo puede ser más pensiones, pero lo positivo puede ser que hay más gente ahorradora, que hay gente más prudente, que hay gente con más ganas de trabajar, que hay gente con ganas de consumir diferentes cosas, que hay gente que se encarga del voluntariado, que se encarga de los cuidados y que tiene unos valores y unos principios que hacen mejor en las sociedades. Entonces, eso puede ser lo positivo. Vamos a intentar ver que esto de economía plateada, pues, tiene una coherencia económica. Esa coherencia económica son los dividendos demográficos. En demografía, en la ciencia de la población, se habla de los dividendos demográficos cuando, pues, sucede alguna circunstancia que hace que se incorpore un número de personas, una cohorte de edad que aporta a la economía. Si ustedes piensan en el dividendo demográfico de Vitoria, si son vitorianos, y a la veces, pues, pensarán en que hubo un dividendo demográfico cuando se incorporó mucha gente que vino de otras provincias, de España, de Vitoria, a trabajar. Entonces, eso, pues, permitió que la empresa Michelin, que la empresa Mercedes pudiese tener trabajadores, que muchas industrias pudiesen también, pues, trasladarse desde otras zonas de Guipúzcoa a Vitoria y otras consideraciones que alguno de los que estáis aquí explicaríais mucho mejor que yo. Eso sería un dividendo demográfico, ¿no? Sería la inmigración de personas que vinieron de fuera de Vitoria a trabajar. Otro dividendo demográfico, otro bonus demográfico sería, pues, el baby boomer, es decir, todos los niños que nacieron en Vitoria, en el País Vasco, en los años 60, en los 60, finales de los 50, principios de los 60, clases a rebosar, ¿no? Clases a rebosar, si algunos estáis recordando, si tenéis esa edad, o habéis tenido hermanos de esa edad, pues, niños por todos los lados en los años 60, 70, ¿verdad? Y eso es un dividendo, ¿por qué? Porque cuanto más gente hay que trabaja, pues, es mejor para la economía, porque la economía, básicamente, se basa en, si hacemos una simplificación, pues, en una demanda agregada que está compuesta por el consumo, por el gasto, por las exportaciones, por las importaciones, por la inversión. Entonces, si metemos más gente a trabajar y más demanda agregada, hay más producción, hay más producción. Otro dividendo, otro bonus demográfico es el de las mujeres. Se le llama el purple pound, la libra morada. Y es porque las mujeres, pues, no trabajaban inopinadamente, y entonces, pues, las normas no les permitían trabajar, la cultura no les permitía trabajar, y entonces, en cuanto se incorporaron millones de mujeres en todo el mundo a trabajar, hicieron crecer la economía. Otro bonus demográfico es el que se llama el del colectivo LGTBI, y son las personas que tienen esta orientación sexual, los lesbianas, los gays, etcétera, que cuando se incorporan a algunas sociedades, pues, generan un aumento de riqueza. Si alguien no lo entiende, pues, puede pensar en California como lugar de atracción para las personas de esta orientación sexual, en Madrid, el barrio de Chueca, en Barcelona, el Gaysample, que se llama también, partes del mundo, y eso hace que aumente la renta. ¿Por qué? Pues porque son gente que tienen capacidad de gasto, que son gente que están en lo que se llama la economía naranja, creativa, no tienen hijos y tienen mucha renta. El bono de la paz, el bono de la paz, esto sería digno de estudio, lo ha estudiado el catedrático Miquel Buesa en sentido contrario, es decir, cuál es el bono negativo de la paz en el País Vasco, cuáles fueron las consecuencias negativas desde un punto de vista económico de no tener paz, pues, exactamente igual, el bono de la paz es de tener cohortes demográficas que apoyan la paz y que quieren que no haya violencia, pues, eso tiene consecuencias y lo hemos visto en Colombia, ¿no? Y ahora se habla también, pues, de los dividendos demográficos vinculados, pues, a la sostenibilidad. Pero nosotros hemos venido a hablar del dividendo demográfico vinculado a la economía de las canas, a lo que se llama el silver euro o lo que se llama la moneda de las canas. Si lo resumimos, porque esto es un análisis económico quizás un poco aburrido, pues, estos efectos económicos estarían basados, uno, en el incremento de la vida laboral. Uno, muy importante, incremento de vida laboral. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que trabajamos los españoles senior comparados con nuestros colegas en el mundo, trabajamos menos. El mercado laboral español de seniors, mayores de 55 a 64 o de 60 a 64, trabajamos menos que nuestros colegas de otras partes del mundo. Les animo a que puedan ojear el último informe del catedrático Rafael Puyol, que además es presidente honorífico de SECOT, que actualiza estos datos. Y que nos demuestra que trabajamos menos que los franceses, trabajamos menos que los ingleses a partir de los 55 años. Si hay investigadores incluso que lo han llevado a dinero y han dicho que si trabajásemos tanto como trabajan en Nueva Zelanda, es decir, que trabajan hasta los 65, o en Suecia, que trabajan mayoritariamente hasta los 65, eso supondría un impacto de hasta 10 puntos del PIB. Es decir, que lo que vamos a perder este año por el COVID, por la COVID, lo que vamos a perder este año por la COVID, lo ganaríamos si se trabajase hasta los 65 años. Pero no se trabaja la media jubilación en España, 63, las prejubilaciones siguen siendo habituales, el mercado laboral estigmatiza a los que tienen más de 55 años. Primer argumento. Por tanto, si aumentamos la vida laboral, si trabajamos más años, el país le va a ir mejor. En segundo lugar, si trabajamos más, habrá más producto. Habrá más producto interior bruto. Es decir, es sencillo. Si hay más personas trabajando, si hay más personas trabajando, habrá más personas, habrá más riqueza. Pero además, habrá más satisfacción laboral. Esto es importante. Y me van a permitir que ponga este mapa. Este es el mapa de los lugares del mundo, a llamar zonas azules, donde más viven las personas. No sé si han tenido la suerte de estar en Costa Rica, en California, en alguna pequeña, en la parte sur de Italia, en alguna isla griega, en Okinawa, en Japón. Esas son las cinco partes del mundo donde más se vive. Todas coinciden en lo siguiente. En que los mayores viven en familia, las personas adultas mayores viven en familia, son respetados, por supuesto son queridos, son escuchados, hay un respeto a la edad. Además, siguen activos, pero activos físicamente. Están en valles, en lugares en los que para desplazarse hay que andar. Hay que, para ir a ver a tus hijos o nietos, hay que andar. Tienes que hacer ejercicio físico. Tienen dietas parecidas a la mediterránea. Tienen buenas costumbres de salud. Y además, y además, viven muy contentos. Viven muy contentos. No hay depresiones, hay un buen, una buena satisfacción personal. ¿Por qué? Porque siguen siendo útiles. Si hacemos este paralelismo con el mercado laboral, si seguimos trabajando, seguimos siendo útiles, estaremos más satisfechos. Si estamos más satisfechos, le va a ir mejor al país, también desde un punto de vista económico. Le va a ir mejor al país desde un punto de vista económico. Ya hemos visto el punto uno, hemos visto el punto dos, hemos visto el punto tres. Y voy a ir muy rápido porque creo que mi tiempo se está acabando. ¿Verdad, Javier? ¿Me quedan diez minutos? Lo que tú quieras. Muy bien. Y vamos al punto cuatro. Y que es el mollar, digamos, del argumento de la revolución de las canas. Que es, además, si cada vez hay más gente mayor, si cada vez esa gente mayor es muy diferente, porque hoy cumplir 65 años no se pone ponerse un pañuelo negro o no se pone coger un bastón y esperar a que llegue la muerte. No. Ni mucho menos. ¿Qué es lo que nos dice el anuario de la Caixa? El anuario de la Caixa. Nos dice que los mayores no son lo que vemos en el anuario. En el anuario vemos adultos mayores y vemos residencias de mayores con personas con demencia, con personas sin movilidad, con personas que no se pueden dependientes. Pero la realidad es que eso puede ser en un momento de tu vida que son a partir de los 75 o los 80 años, pero la realidad es que en el grupo de la Revolución de las Canas desde los 55 años, desde los 60 años, nos encontramos según el anuario de la Caixa es que la mayoría, el 90% valora tener salud, el 65% se ha adaptado sin problemas a la jubilación, están conectados, el 70% tiene WhatsApp, la mitad tiene Facebook, de media tienen tres dispositivos, el 84% hace deporte, el 84% se siente libre para hacer lo que le gusta, el 71% se siente joven. Esto lo vemos en algún lado, ¿no? Lo que vemos son imágenes edadistas de los mayores en el que no nos hablan de esto. Pero esta es la realidad de los mayores y la economía plateada es una oportunidad para servir a todos estos mayores porque si seguimos anclados en 3.000 años de historia que nos llevaban a mayores esperando la muerte desde los 65 años, pues no adaptaremos la economía, la economía y aquí vienen las oportunidades económicas a estos mayores y estos mayores quieren servicios para ellos y la publicidad por ejemplo sigue siendo una publicidad para jóvenes. Si el 70% de la renta de España está en los mayores de 60 años, ¿cómo es posible si el 50% de todo el consumo de España está en los mayores de 60 años, 55-60 años, no salga a los mayores en los anuncios? Si ustedes piensan en un anuncio normal de televisión, uno de cada 10 de los que sale son mayores y cuando sale, sale o en silla de ruedas o sin capacidad de movimiento, es decir, de pendiente. No hay servicios por tanto para esta nueva población y seguimos anclados en lugares comunes. ¿Algún otro lugar común? Los emprendedores. Los emprendedores son jóvenes y resulta que nos dice el informe mundial de emprendimiento que hay más emprendedores de más de 50 que de menos de 30. Pero seguimos hablando de emprendedores jóvenes. Secot lo sabe bien con su servicio de apoyo a los emprendedores. Cada vez más los emprendedores son mayores de 50 años. Pero seguimos anclados en sesgos, en prejuicios que no nos llevan a situar la vejez y la edad adulta en esta fotografía frente a la que tenemos de 3.000 años detrás de pensar en la vejez desde los 60 años y vestidos de negro. Por tanto, este gráfico de las tres edades de la vida, este fue premio Nobel Modigliani que decía que en la primera parte de la vida gastamos, los niños, los adolescentes gastan, desahorran, en la segunda parte de la vida ahorramos y en la tercera parte de la vida gastamos, pues también se revienta y ahora hay hasta 3, 4 o 5 etapas de la vida. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con que podremos pasar los últimos años de la edad adulta pues trabajando y desahorrando y podremos estar en los últimos a partir de los 60 años trabajando y por tanto pudiendo ahorrar algo es decir, que esto también cambia y que esto empieza a ser ya algo antiguo. Por eso estos datos pues nos inspiran que los mayores 65 años son los que más gastan en turismo, son los que más gastan en ocio, los mayores usuarios, la cohorte que más usa los gimnasios son de los mayores o si pensamos en salud por supuesto que hay una oportunidad porque vamos a querer tener un mejor y mayor gasto sanitario porque vamos a exigir otro tipo de sanidad porque la sanidad se va a llevar al domicilio porque la sanidad saldrá de las cuatro partes de los hospitales y porque habrá que adaptarle adaptarlo a una nueva realidad porque también la vivienda pues será muy diferente habrá de ser muy diferente no podemos meter en el mismo saco a una persona que tiene 58 años que una persona que tiene 88 años pues en España y en el mundo se meten en la misma caja como si metiésemos en la misma caja a un niño de 2 años que a un niño de 28 que a un chico de 28 que a una niña de 4 años que a una señora de 30 pues así se hace con las personas mayores y se piensa que la vivienda es lo mismo para 58 que para 88 no no será la misma y llegará como está llegando ya muy potente pues lo que se llama la silver housing o el alojamiento para mayores en el que no tendrá que ser y me he guardado para el final el asunto de las residencias sino que tendremos que hablar de otras diferentes soluciones residenciales para cada etapa de la vida y yo a partir de los 60 me puede apetecer vivir con amigos o a partir de los 65 me puede apetecer vivir en un hogar con servicios un hogar tutelado a partir de los 70 75 igual a los 80 tengo que ir a una institución que cuide de mí y a los 85 no puedo mantenerme yo autónomo y tengo que recurrir a otro tipo de instituciones pero no es lo mismo 85 no es lo mismo tener salud que no tener salud exactamente igual habrá oportunidades en los seguros en las finanzas en la educación en la tecnología y podría seguir diciéndoles nichos de empleo donde podrá haber más oportunidades hay algunos que ya lo han detectado esta es la última campaña de Adolfo Domínguez en el que quieren vender camisas y dicen que sus camisas duran más y vinculan vejez a elegancia vejez a durabilidad vejez a calidad o este es el último anuncio de Seat que habla de no paras porque te haces mayor te haces mayor porque paras es decir que el ser mayor no es algo malo sino es malo si te paras y sacan su nuevo coche que es el Terracco el Seat Terracco podría seguir diciéndoles anuncios el último anuncio del corte inglés el último anuncio de Mercadona podría seguir diciendo anuncios donde ya empiezan a descubrir la economía plateada muchas empresas empiezan a servir de algún modo a los mayores a nuevos productos nuevos servicios y eso es una oportunidad para quien lo quiera ver para las personas mayores porque van a recibir mejores servicios pero para los emprendedores para los países para las ciudades para los estados que sean amistosos con los mayores pues encontrarán una oportunidad que mejor país encima que este con los millones de turistas que recibimos todo el mundo pues convertirnos en un país de referencia para los mayores saben y si no lo recuerdo ahora mismo que hay países que ya están lanzando agresivos planes para atraer a mayores de todo el mundo Portugal te permite rescatar tu plan de pensiones hasta hace muy poco te lo permitía si tenías residencia portuguesa y para tener residencia portuguesa solo tenías que comprar un piso en Portugal es decir que no pagabas impuestos por rescatar tu plan de pensiones muchos ciudadanos del norte de Europa se desplazaron a vivir a Portugal como saben Grecia acaba de sacar un plan similar aquellos países que traten mejor a la economía de las canas pues se beneficiarán de esos bonus o dividendos demográficos de esa revolución de las canas que la propia Comisión Europea ya que tienen un gráfico ha tasado en millones de puestos de trabajo y en millones en este caso billones con B de euros si aplicamos la revolución de las canas si aplicamos una economía plateada si nos damos cuenta que la sociedad ya no es una sociedad mayoritariamente joven sino que es una sociedad plateada pero con buena salud mayoritariamente con buena salud y además con patrimonio y con ahorros cuando estábamos en este revolución de las canas pues de repente pues llegó la COVID llegó la COVID y eso no quiere decir que cambie el argumento la COVID el coronavirus se ha cebado con las personas mayores se ha cebado con las personas mayores vulnerables especialmente pero 9 de cada 10 fallecidos en nuestro país son mayores pero 8 de cada 10 en Brasil o si vamos repasando los países pues esas cifras son similares si además ponemos lupa veremos que especialmente con las personas que vivían en residencias de ancianos es un tema que está hoy en de actualidad ayer y estará por lo tanto no quiero profundizar más porque quizás estará muy caliente el tema de las residencias pero simplemente quiero decir que lo que ha puesto de manifiesto es la fragilidad la vulnerabilidad del sistema de cuidados que nos hemos dotado para las personas adultas mayores dependientes y que eso exigirá no sólo decisiones políticas valientes no sólo actuaciones en clave política sino también actuaciones en clave económica necesitaremos profesionales de los cuidados profesionales de los cuidados que estén en la formalidad y no en la informalidad no puede ser que si tu madre o tu abuela o abuelo estaba teniendo la persona pues porque desapareciese la pandemia o que hubiese absentismo laboral en las residencias o que no hubiese conectado más con el sistema de salud que no hubiese las inversiones necesarias todo eso es un acicate para poner marcha una economía también de los cuidados una economía de los cuidados que además para muchas personas para muchas personas permitirá encontrar trabajo para muchas personas supondrá también pues una oportunidad económica que de otro modo pues no hubieran podido tener creo que hemos superado con creces el tiempo mil disculpas pero estamos a tiempo todavía de poder entablar un diálogo Javier y todos los amigos de SECOT en los próximos minutos lo que quería es no terminar con el mal sabor de boca de la COVID sino terminar con las oportunidades que también la pandemia pues nos nos ha hecho ver darnos de bruces ¿no? y darnos de bruces que necesitamos más profesionales más inversiones también para esa edad que se alarga mucho en el tiempo y que tiene una casuística muy diferente a los 60 que a los 70 que a los 80 que a los 85 pero que inevitablemente vamos a llegar y que tenemos que afrontar esas decisiones y que quizás pues muchos de nuestros hijos nietos que todavía pues dicen yo quiero mayor quiero ser profesor profesora de niños pues habrá que ponerles la pirámide y habrá que decirles igual querido tendrás mucho más trabajo subiendo rápidamente a la pirámide hay alguien que se ha dejado encendido el micrófono me apaga estaremos todos más cómodos estaba diciendo que le tendremos que decir a nuestros nietos cuando digan que quieren trabajar en una guardería o quieren trabajar en un colegio que quizás será más inteligente que piensen en montar un negocio o una empresa o trabajar en instituciones vinculadas al 30% al 35% de la población que van a ser los mayores más profesionales para todo este mundo más servicios más emprendedores más negocio muchas gracias muchas gracias muchas gracias y a ti podemos evitar a este importante que tenemos que nos traer al fondo y bueno creo que nos ha sido mostrar en un escenario de nuestra sociedad y de la situación del sector social de los mayores para las preguntas que se quieran dirigir a Inacio recomiendo que el gran perfil también antes de hacer Pancho si te parece le pedimos a todo el mundo que apague el micrófono que se está escuchando de fondo música entonces hay que pedir a todo el mundo que apague su micrófono ahora parece que se ha arreglado y decía que para las preguntas añade a quien haya pedido la palabra y empezando con ello hay algunas preguntas ya planteadas la primera es de Emilio que presenta la típica pregunta del trabajo de los mayores es decir el otro aspecto de defensa de los derechos laborales que pueden ser de la juventud y lo plantea que en un mercado laboral complicado como el nuestro si los mayores trabajan más el recambio generacional va a ser más difícil habrá más jóvenes en pago esto también tiene un poco lo cual es la opinión de aquí en este sentido me parece que es Fernando Rico parece que es Fernando Rico el que por lo que estoy viendo el que está el que está metiendo el sonido en la ahora bien parece que ahora oímos bien Iñaki no sé si has visto oído la pregunta que he formulado en cuanto a esa visión desde la juventud que puede pensar que si los mayores estamos ocupando algún tipo de actividad laboral podemos estar perjudicando para que ellos se incorporen al mercado de trabajo si esto es un un argumento típico para impedir el actualizar el mercado laboral español a las tasas de nuestros pares europeos pero la demostración es que tenemos la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y tenemos la tasa de actividad de los mayores más baja de Europa es decir que no se compadece que a menos mayores trabajando más jóvenes trabajando no esto no esto no es tan sencillo como los vasos comunicantes y como si si me permitís ahora que tantas tartas hemos hecho en este confinamiento como si hablásemos de una tarta que hay que repartir y si esa tarta es para mayores no es para jóvenes no lo que se trata es de que el mercado laboral sea mayor para que de servicio una economía mayor entonces para que esa economía sea mayor pues lo que tiene que haber es más actividad y esa actividad pues lo que sugerimos es que es que ha cambiado y que ya el público objetivo ya no es el mismo y que la mayoría de la población la renta no está en las personas más jóvenes sino está en las personas mayores por tanto si está esa renta esa capacidad de consumo tiene que haber servicios adoptados a esas personas algunas de esas personas mayores pueden trabajar para dar esos servicios pueden asesorar pueden dirigir pueden coordinar pueden colaborar y algunas otras personas mayores voluntariamente pueden optar por por trabajar ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no trabajar a partir de los 65 años si tienes buena salud? ¿o a partir de los 63 si tienes buena salud? si te sientes cómodo ¿por qué no? porque el mercado laboral te expulsa porque las leyes no te lo permiten porque conciliar pensión y trabajo es muy complejo pero ¿por qué no? si es algo voluntario yo no estoy diciendo que lesionar ningún derecho social más al contrario confirmemos todos esos derechos pero que voluntariamente si alguien quiere trabajar que pueda hacerlo o acaso nuestros vecinos suecos nuestros vecinos europeos suecos tienen un peor sistema social que el nuestro o los franceses pues trabajan mucho más trabajan mucho más personas mayores a partir de los 55 que en España el problema de los el empleo juvenil no se soluciona expulsando del mercado de trabajo a los mayores lo hemos visto en todas las empresas que hay prejubilaciones no se contratan más jóvenes después no es verdad no es verdad es una excusa desde mi punto de vista para consolidar una discriminación flagrante por edad muchas gracias y me deja si ya aquí esto viene de una mentalidad de tipo ejército o de tipo funcionario en la que tenemos muy claro las plantillas y si una plantilla en una compañía del ejército es de 120 personas cuando alguien causa baja hay que sustituirla y se habla de esa tarta y esto no es cierto no es cierto en la realidad yo me jubilé a los 69 años y desde luego no estuve ocupando el sitio de alguien que podía reemplazarme lo que yo hacía y lo que las personas mayores suelen hacer o pueden hacer en la parte final de su vida laboral es algo que difícilmente pueden hacer de la misma forma que tampoco nosotros en una cierta edad podemos hacer lo que hacen los jóvenes hay que romper esa idea de que las plantillas de que los puestos de trabajo son limitaciones y aquí puedes compartir la pantalla y así podremos ver una vista de todos y facilitar las preguntas Pedro Marín plantea que hoy tenemos en marcha muchas revoluciones la digital la sostenibilidad la de las canas dice como toda revolución no son inmediatos los cambios ¿qué opinión tiene esta revolución o estos cambios van a ser lentos o van a ser rápidos? a mí me gustaría que fuesen rápidos porque si no como español me gustaría que fuesen rápidos porque si no alguien se adelantará alguien se adelantará y y hay un bonus sin dividendo que perderemos que lo perderemos porque lo ganarán otros vecinos y además como Vasco pues también lo ganarán otros vecinos aquellos que mejor taten a los mayores aquellos que den más exenciones fiscales a los mayores aquellos que permitan más ayudas a la vivienda a los mayores aquellos que permitan incluso estoy pensando en ciudades que tengan más espacios para el encuentro de los mayores para estar en sombra para tener aceras anchas para es decir hay el urbanismo también se tiene que transformar para ciudades no puede ser que sigamos pensando en un urbanismo para para jóvenes o en un urbanismo para para personas que van en coche a todos los lados si el 30% de la población van a ser mayores de 60 años pues tendremos que pensar también en calles plazas servicios para los mayores entonces no sé si va a ser a largo o a corto no me atrevo a responder me encantaría que fuese a corto esta revolución y creo que no hay cosas buenas que se pueda sacar de la pandemia pero si si alguna podríse encontrarse es que esto también nos ha enfrentado nos hemos chocado con que no estábamos haciendo las cosas suficientemente bien para la longevidad y que eso va a exigir actuaciones y en esas actuaciones pues no pueden ser siempre del mismo lado no pueden ser siempre del lado del sector público sino también del sector privado exigirá nuevas profesiones nuevos negocios nuevas acreditaciones profesionales para mucha gente que puede dedicarse a esto Gonzalo Martínez plantea un tema que yo creo que está en la mente de todos y que tiene un cierto contacto con el que hemos hablado y pregunta ¿es inevitable un recorte de las pensiones más altas en un futuro próximo? ¿Cuál sería tu opinión Iñaki? Bueno, yo creo en un futuro próximo no en un futuro sin duda sí si no se toman decisiones en el corto plazo en el medio plazo no pero en el largo plazo la tasa de reposición perdón lo que se llama la pensión que tienes que porcentaje es tu último sueldo de media en España de media es un 80% de media alguien podrá decir pues yo más o yo menos de media es un 80% en 15 años 20 años estaremos más cerca del 50% que del 80% porque no podremos repartir las cotizaciones entre tantísima gente del mismo modo y entonces pues en una regla aritmética muy sencilla si el cociente es mayor el resultado es menor y si resulta la pensión media Francisco García Torras comenta que la tarta es pequeña y de una calidad muy dudosa y Alfredo Larrea pregunta si podemos considerar a los nuevos mayores como un bono demográfico que de alguna manera lo he comentado en la charla si, si, si sin duda sin duda es el argumento y yo me encantaría que poder perfeccionar este argumento con vuestra ayuda yo no creo que la tarta sea mala no creo que la tarta sea mala no es mala la tarta en Vitoria no es mala la tarta en Álava no es mala la tarta en el País Vasco no es mala la tarta en España por lo menos no nos dicen en los organismos internacionales que estemos en un mal país para envejecer no me refería yo a la tarta del País perdón del País Vasco me refería a la tarta del País Global y personalmente creo que la tarta es mala por muchísimas razones tenemos un PIB distribuido por unos sectores que dan pena independientemente personalmente creo que el problema de la gente mayor es de que se le ha perdido sobre todo en este país y en muchos del área occidental el respeto por la gente mayor y a la experiencia y ese falta de respeto a la experiencia es lo que ha propiciado de manera incontrolada las jubilaciones anticipadas que se tendrían que haber bloqueado porque solo han servido para perder experiencia en mucha parte del país industria sobre todo negocios etcétera y que además han supuesto un gasto extraordinario para el Estado que en el fondo somos todos los españoles has hablado de un un país con gran longevidad Japón país que conozco muy bien en Japón tienen un respeto por la experiencia y por las personas mayores que aquí distamos mucho de tener y me refiero a lo de la tarta que además no es suficiente para todos un país que tiene una tasa de paro como el nuestro y que cada temporada tiene que importar mano de obra extranjera que luego por cierto con el COVID se ha tenido que quedar aquí y se quedará sin poder seguir no puede ser la tasa de paro juvenil es de vergüenza a eso me refería yo con la tarta y y algo de la experiencia gracias muchas gracias efectivamente estaba revisando los datos de jubilaciones anticipadas en el informe del profesor Puyol y en España en España el el 73% de personas que reciben una pensión antes de tiempo vienen por prejubilaciones en Finlandia solo el 26% en Suecia un 40% en Polonia un 40% en Alemania un 40% en Francia un 50% en Holanda un 20% en Reino Unido un 50% en Italia un 50% en España un 73% en los hombres españoles un 88% casi un 90% aquí ha habido una masacre en todo lo que se refiere a las prejubilaciones y efectivamente estoy de acuerdo con el colega de SECOT que aquí ha habido una falta de respeto también a la DAS y y que esas prejubilaciones se han consentido y se han consentido por parte del Estado e incentivado se han consentido por parte de la economía por el mercado por las empresas que son cotizadas y que los accionistas han accedido a esas prejubilaciones porque limpiaba el balance pero se han accedido por los propios mayores que accedían a firmar esas prejubilaciones los mismos tengo datos de primera mano los mismos expertos que hablaban de que era un horror la prejubilación con la otra mano estaban firmando su prejubilación es decir que esta sociedad es como es es como es entonces pues hay parte de hipocresía pero esto va a tener consecuencias ¿alguien se cree que no es descapitalizar dejar a empresas como Endesa? Endesa por ejemplo la última prejubilación de Endesa no sé si saben que es se consideran mayor a partir de los 44 años 44 María José ¿alguien se cree que eso no le va a afectar a Endesa o a Telefónica o a las empresas que se van a quedar descapitalizadas? ¿dónde quedará el legado de los fundadores? ¿dónde quedará la forma de entender una empresa? es decir la experiencia es un grado y la experiencia también significa trasladar a las generaciones o las cohortes inmediatamente siguientes una forma de hacer las cosas unos valores que no se adquieren de la noche a la mañana y ese problema de descapitalizar el legado lo van a tener muchas compañías perdón bien casi enlazando con esta respuesta que acabas de dar María José Anitua pregunta que cómo impulsar el cambio cultural para lograr el cambio de mentalidad necesario y también en la misma línea Vicente Nebot considera que si las empresas deberían contemplar que el señor llegada a una edad 65 años pregunta se quede en la empresa como mentor de los más jóvenes poco en ese ámbito de vinculación de las personas mayores a una actividad empresarial hay muchas y buenas prácticas en el mundo por suerte no tenemos que inventar la rueda lo que comenta la compañera es muy sabio y muy sensato es decir vamos a ver que han hecho otros países en el mundo y esos países como he citado que apenas tienen personas que se jubilan como Finlandia como Suecia Nueva Zelanda Polonia Alemania Francia ¿qué hacen? bueno pues hacen muchas cosas y lo que hacen es en lugar de prejubilar pues lo que dan es condiciones favorables conforme van aumentando los años hay algunas que tienen lo que llamar el banco de tiempo y el banco de tiempo es conforme llevas unos años en la empresa ganas días libres y esos días libres los puedes acumular para irte antes de la empresa pero porque has ido ganando días hay otras que tienen el plan 80-90-100 el plan 80-90-100 pues se resume básicamente en que tú recibes el 80% de tu trabajo el 90% de tu salario y el 100% de tus beneficios sociales hay otras empresas pues que van haciendo contatos de relevo poco a poco hay otras empresas que capacitan desde los 40 años para el envejecimiento activo es decir para evitar que tengas lesiones si tienes un trabajo más físico para que estés preparado para ir cumpliendo años y seguir trabajando y no tengas bajas hay empresas que cambian de puesto de trabajo y hay una carrera profesional a partir de los 50 una carrera profesional diferente a partir de los 50 el outplacement que hoy es obligatorio si ya haces un R en España un outplacement de verdad es decir ayudarte a recolocarte ayudarte a buscar otra profesión ayudarte a recapacitarte ayudarte a tener otra carrera dentro de la empresa es decir hay mil posibilidades que en España las hemos simplificado en prejubilarte bien hay preguntas también sobre pensiones aunque no es diríamos el tema de hoy Ignacio Martín Amaro pregunta que por qué los poderes públicos y agentes sociales y de leases sindicatos martienen imaginados a los periodistas sin voz ni cauce de fiscalización en algunos fondos de pensiones y en el fondo de reserva de la seguridad social y hace algunas consideraciones también sobre la representatividad de estas entidades y que PIN más directamente pregunta si sería mejor para los pensionistas más que la transferencia de pensiones pensiones al gobierno vasco son dos temas sobre pensiones sí bueno este es un tema polémico las transferencias de las pensiones la caja única aquí yo lo que animo es que el que ha preguntado pues profundice en si es deficitario o no el los pagos a la seguridad social de las personas que residen en el país vasco frente a lo que aportan y el resultado es que el país vasco es una de las poblaciones más envergencias de España y que sería deficitario es decir que que con los cotizantes actuales vascos pues no podría cubrirse los beneficiarios actuales vascos es decir que necesitamos de un sistema solidario que es el de caja única pero esto exigiría también una conversación mucho más larga respecto a las pensiones pues este es un tema también que además como el país vasco me vais a permitir muchos vascos es la zona cera de las reivindicaciones de las pensiones también tienen que saber que es la zona cero o no la zona 10 de los beneficiarios de las pensiones las pensiones más altas de España están en el país vasco entonces esto no deja de ser paradójico que en el lugar donde más alta se recibe la pensión más reivindicaciones hay pero la pensión de un vasco de media es mucho mayor y además si ponemos el foco en algunas partes de Guipúzcoa o del París Vasco como en Guipúzcoa además tienen una pensión privada complementaria las pensiones de empleo el sistema de entidades de previsión social voluntaria de empleo que es Gueroa y que además les permite compensar y tener una pensión aún más alta entonces pues yo prefiero centrarme en cómo se hicieron bien las cosas por algunos empresarios en Guipúzcoa con el sistema de pensiones de Gueroa que fue ser solidario de verdad de muchos empresarios y que pagan un suplemento a la pensión de sus trabajadores porque eso es un sistema que están aplicando ya los ingleses los franceses los alemanes y es sostenible que la reivindicación continua de la subida continua de pensiones porque tiene además un efecto boomerang es muy probable que el IPC pueda terminar en negativo este año para los que reivindicaban subir siempre el IPC a las pensiones pues igual ahora ese efecto boomerang les daría de bruces en la cara porque habría que bajar las pensiones si el IPC es negativo esto es un tema complejo pero que hay que enfrentarse y ponerse en el espejo de los datos y los datos es que al día de hoy el sistema de pensiones es deficitario porque no hay el suficiente número de trabajadores que sostenga en el futuro a tantos beneficiarios es así y sencillo bien Chechu Zárate se pregunta si no ayudaría a copiar de otros países la velocidad en todas las estructuras digitalización de todo menos lentitudes burocráticas para las empresas y negocios y más demás y mayores porque en el fondo hay preguntas si podemos copiar de otros sitios lo que hayan podido hacer en estos terrenos que estamos analizando si si sin duda y como estamos hablando de pensiones pues pensemos que la pensión pública de un español es más alta que la pensión pública de un europeo pero la pensión efectiva de un europeo es más alta que la pensión efectiva de un español porque el español solo recibe pensión de una fuente que es la pública y no recibe de su ahorro no nos han ayudado a ahorrar no nos han incentivado el ahorro y no hay planes de pensiones de empleo las empresas no han cotizado con nosotros aprendamos de nuestros vecinos que incentivan el ahorro y que hay empresarios solidarios con ayuda del sector público que ahorran con sus trabajadores Javier Troconic quería plantear alguna pregunta yo tengo una pregunta que me ha llegado de uno de los asistentes Roberto Urrutia que conoce muy bien Nueva Zelanda y que dice que allí se trabaja más porque las pensiones son tan bajas como en buena parte del mundo sajón que no hay más remedio a los jubilados que mantener un cierto nivel de actividad para complementar vía trabajo la pensión Iñaki ¿vas a comentar algo? No, no vamos conozco el caso sí, sí tiene razón tiene toda la razón estoy cargando la batería para que no se nos quedemos De acuerdo Pedro Marín hace el comentario sin más entiendo que nos pregunta de que el presidente de la Cámara de Comercio de San Francisco en California comentó que hoy el trabajo no aporta valor y lo hacen las máquinas creo que ahí radican en esa mentalidad muchos de los problemas actuales y yo planteo la siguiente pregunta no sé la normativa que regula la actividad de jubilados y hablo desde la ley de voluntariado a las normas de trabajo y de compatibilidad de trabajo y cotizaciones ¿son suficientes y adecuadas o habría que cambiar también partiendo de esas normas marco de la actividad de los mayores? Sí las instituciones y cuando hablo de instituciones salvo también de las normas las leyes están ancladas en ese sistema viejo de a partir de los 60 años no puedes aportar entonces las normas están hechas para proteger de algún modo a los mayores sin darse cuenta que no les protegen sino que les perjudican en este caso porque no les permiten trabajar entonces ha habido reformas Juancho en los últimos años para conciliar la pensión y el trabajo y poco a poco se va mejorando ese marco pero queda camino para mejorar y que sea voluntario yo recibo mi pensión pero quiero trabajar y voy a aportar es decir ¿qué hay de malo? si yo voy a cotizar además es decir que y además estoy teniendo unos ingresos extra para mí esos ingresos extra para mí seguramente me van a permitir tener una mejor salud y eso va a tener también un impacto en menor gasto público en mi salud y además pago unas cotizaciones que benefician a otros hay que dar pasos en esas reformas legales también muy bien no sé si quedaría alguna pregunta por ahí no han llegado más preguntas al chat alguna pregunta directa que alguien quiera formular antes de terminar la sesión pues si no ya con el tiempo que llevamos yo creo que lo que nos queda es agradecer a Iñaki Ortega su exposición y la claridad de todas sus aclaraciones agradecer también a todos los asistentes a esta charla de SECOT y contad con que os convocaremos para próximas iniciativas que tengamos por este medio al que nos están obligando las situaciones pero que como se está diciendo últimamente es posible que haya llegado para quedarse y sin más muy buenas tardes a todos hasta pronto gracias bueno un aplauso gracias hasta pronto señores adiós señoras muchas gracias vosotros gracias 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 Gracias.